Pues en promedio es uno por día, en promedio, por lo menos, de todas las edades, de todas, niños, personas maduras, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres, no hay un segmento marcado. ¿Y qué se está haciendo para prevenir estos suicidios en la ciudad de Puebla? Bueno, la fiscalía no atiende esa parte, pero yo lo que le puedo decir es que invariablemente nosotros tenemos, asumimos que tampoco existía, que nosotros debíamos investigar con un protocolo especial. Los hechos le llamamos muertes con apariencia de suicidio. Todo hecho que parezca suicidio es investigado, no lo damos por descontado que aunque haya elementos o indicios en el mismo lugar donde son encontrados estas personas, lo afirmemos como homicidio, no. Digo como suicidio.